Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos El motivo de este video es Por algo especial ahora Este video es Especial especial como no tienen idea Ok Y espero y le guste A usted mujer bonita que esta mirando este video Viene de todo corazón Ok I know you care Y se apuñeba Y na vida You are my life You are my heart Nyebu, 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 nyebu People A we got a Tupi clay Wait to me I know you care Viene de siniza Pisa Pima la Ay Fiso Vista Punista Pun la buta Digo es chicas Baby 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 I like Baby 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 Oh Ya quiero Grisini Min Un 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 Et Un A caro crazy